Aquí estamos de nuevo. Vamos a ponerle la pasta a huevo ahora. Vamos a ponerle la pasta. Vamos a ponerle la pasta. Si se le pega un poquito en el comadero o así, servillito de dientes. Tiene que estar limpio todo. ¿Qué pasa? Que a veces ellos toman agua y meten el pico así, húmedo, mojado, a comer. Y entonces ahí se humedece un poquito la pasta. Entonces cuando coge un poquito de humedad, pues se pega. Esa es la cosa. Ahí tienen ya sus papeles limpios, su rejita limpia, su agua limpia, su alpiste limpio, su pasta de huevo limpia. Y a ponerle su tapa, que ahorita vamos a cantar. Ponerle su tapa. Ponerlo en posición de combate. Posición 1, como dice. Consultar por ahí, para que nada más que salgan a cantar. Ahora vamos a echarle un poquito a esto que tengo aquí. Tengo unos machitos que son muy jóvenes, los que tienen son 6 meses aquí. Los tengo separados aquí. Están empezando a performar su canto, vaya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!